Fragmentos del poema por el cumpleaños de Alejado Manolo. Aquí estoy, en la cárcel, somos varios. Aquí estamos mal que bien, pero es mucho decir mal que bien, aquí estamos. Apunta esto, estamos aquí para evitarte trabajo, para que tu mañana no tengas que venir. Sé bueno y vigoroso y honrado, no sé hablarte de otro modo. No le quites a nadie su caramelo y no le tengas miedo al coco. Crece pensando en Venezuela. Venezuela es el espejo en que tu madre se ve cuando se peina. Si eres malo con Venezuela, es lo mismo que si al espejo de tu madre lo quebraras con una piedra. Siendo malo con Venezuela, es posible que tengas mucha plata en el banco. Pero por lo demás, serás un sinvergüenza, o como tú dices, un ajo. Si eres bueno con Venezuela, serás feliz. Y cuando te mires al espejo en que tu madre se peina, te encontrarás tan guapo que le estarás agradecido al cristal del espejo hasta el cristal de tu llanto. Aprende a decir nobles palabras, pero tus buenos ajos no los dejes del todo. Echa músculos, quiere a tu madre, que nunca esté el espejo ni roto ni empañado. Y con respecto al coco, óyelo bien, el coco le tiene miedo a los muchachos.